Cantamos este hermoso cántico Aleluya Señor Gloria a Dios ya, pasan mis hermanas Y deposite su ofrenda Cuando pruebas el Señor mi alma se encuentra Y por momentos ya me siento derrotada En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy mostrada ante tu altar Y decirte Señor Y tu necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy mostrada ante tu altar Que bueno Aleluya Aleluya Y dice No en dudas el Señor mi alma se encuentra Y por momentos ya me siento derrotada En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Y decirte Señor Y te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú Pues solo tú me puedes ayudar Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy mostrada ante tu altar Y decirte Señor Y te necesito Fortalece mi alma Jesús Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy mostrada ante tu altar Ante tu altar Gracias Dios Amén